Esta mañana de miércoles me da gusto dar la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, quien nos hace y nos acompaña este repaso de las lecturas recomendadas con los temas que destacan en las columnas y en los editoriales. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buen día. Hola, Paco, ¿Cómo estás? Quedó saludarte, muy buenos días, buenos días a la audiencia. Se nos vino ya la semana santa encima, el año también rápidamente en medio de esta pandemia, de este desastre que ha sido pues el manejo de la pandemia, una vacunación con mucha improvisación, como ya ha quedado en evidencia, pero bueno, ya vienen estos días, ojalá no tengamos esta tercera ola que se está presentando en muchos lugares, sí, a consecuencia de este relajamiento de las medidas de de sanidad, básicamente, así es que hay que hay que cuidarse. Pero déjame comentar algunas de las columnas interesantes, hay varias que quiero recomendar a nuestra audiencia esta mañana, para que si tienen tiempo le echen una buena revisada. Hoy el universal, la columna de Salvador García Soto, dice, el frente de la cuarta transformación contra el INE, y es habla de esta reunión a las que fueron convocadas los gobernadores por parte del presidente López Obrador al acuerdo nacional por la democracia. Y llama la atención que, bueno, este llamado que hace el presidente a los gobernadores que se reúnan en Palacio Nacional, pero no se invita a la autoridad electoral, no se invita al tribunal electoral, no se invita a la fiscalía especializada en delitos electorales, ¿por qué no se invita a estos actores importantes a este acuerdo, el cual hace el presidente, acuerdo nacional por la democracia? Y es exactamente lo que cuestionan Salvador García Soto en su columna de este tema. ¿Por qué convocar a los gobernadores a un acuerdo para que se respete la ley? Si la ley dice claramente, Paco, que los gobiernos federales y gobiernos estatales no pueden utilizar recursos públicos para hacer campaña, no pueden aprovechar los programas sociales para hacer campaña. Entonces, dices, bueno, ¿por qué se invita a firmar un acuerdo el cual de alguna forma está prohibido por la ley? Entonces, bueno, cosas extrañas que suceden dentro del mundo de la política y que a veces los ciudadanos no entendemos, pero que pueden servir para una buena fotografía donde el presidente convoca a los gobernadores a que no se hagan trampas en la jornada electoral, algo que es un delito y que además nos invite a los actores de la, pues, digamos, a los árbitros en esta jornada electoral el próximo 6 de junio. Interesante. Otra columna que también me llama la atención es la de Martín Moreno Durán del portal digital Sin Embargo, ¿sí? Una columna muy bien documentada, por cierto, de Martín Moreno, ¿sí? Donde habla de los datos que dio a conocer en días pasados en Inegi sobre el cierre de negocios a consecuencia de la pandemia. Un millón de negocios quiebra a consecuencia de la pandemia sin ningún apoyo, sin absolutamente ningún tipo de solidaridad por parte del gobierno, como ocurrió en muchas naciones del mundo, en donde hubo recursos disponibles de muchos gobiernos para por varios millones de pesos o de dólares en su momento, para apoyar a las empresas y que no despidieran a sus trabajadores. En México no. En México se dejó que el que quiebre, pues, el que vaya a quebrar, que quiebre, como dijo el presidente López Obrador. No estamos exentos de una nueva crisis económica, dijo el presidente el pasado 18 de marzo. Sin embargo, para el periodista Martín Moreno, el presidente López Obrador vuelve a mentir. La crisis ya no se estalló y ahí él desglose en su columna, pues, todos los datos dolorosos que da a conocer el Inegi sobre el cierre de empresas, sobre el desempleo, sobre el incremento de la pobreza del pueblo mexicano y lamentablemente abandonados a su suerte, a que cada quien se rasque con sus propias uñas, sin contar con apoyos suficientes o mínimos para poder de alguna forma paliar esta crisis económica. Las consecuencias, decenas de millones de familias desamparadas por falta de trabajo de un día para otro y más, solo un 10 por ciento de las empresas sobrevivientes a la crisis del 2020 o algún tipo de crédito gubernamental. Así, nueve de cada diez fueron abandonadas por el gobierno de López Obrador con una secretaría de economía llamada Tatiana Cloutier, que está de adorno, de florero. Durante los tiempos de la 4T, México también tiene más pobres. Y así se desarrolla la columna del periodista Martín Moreno en este sentido. López Obrador abandonó a millones de familias durante la pandemia, prefirió gastar en sus proyectos, se cruzó de brazos, nada hizo, concluye el periodista. Una columna dura, con muchos datos, con mucha información real, difícil de contradecir cuando se presentan estos datos de evidencia. Con esto terminaría este par de columnas que hoy recomiendo esta mañana de miércoles, mitad de semana, Paco, donde, bueno, hay mucho que leer también en las columnas de los diferentes diarios, en los portales digitales que se publican en redes sociales. Hasta aquí mi comentario, Paco.